Tengo que bailar contigo hoy Chihuahua Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú pareces limar y yo soy metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelere pues oh Oh, yeah, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos más pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te guardes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Vivo en las paredes de tu laberinto Ese de tu cuerpo tuve un manusquito Sube, sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Deja que me sube pasar Tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y te pido un besos Y te pido un beso vendámelo Poquito a poquito a poquito Cuando tú me besas Tú me seas de fresa Lo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos peleando Poquito a poquito Y el que saben Ese es un ropa de cabeza Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Que te diga cosas al oído Para que te guardes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Vivo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo tuve un manusquito Sube, sube, sube Quiero bien bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que me enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Dejando sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos en lo nula playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten ay bendito Para que mi sello se quede contigo Me llaro Pasito a pasito Suave, suavecito Lo moderamos Poquito a poquito Suaves a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Lo vamos pegando Poquito a cajito Quiero tus gritos Suave, que olvides tu apellido Y voy despacito Y voy despacito Y voy despacito Y voy despacito Y voy despacito